Bueno, será mujeriego, pero lo que sí es que nunca se olvida de su Rebequita del Alba. ¿Sin mi? No, no, no del Alba, del Alma. Ah, bueno. O sea, su esposa en el premio mayor, que ella es interpretada nada menos que por Laura León. Vamos a darle un fuerte aplauso. Laura León, Laura León, Laura León, Laura León. Premio número 630916, premio mayor, premio mayor. Si tú quieres bailar, si tú quieres pasión, el premio mayor. Si tú quieres salud, si tú quieres calor, el premio mayor. Todo lo tendrás, todo lo podrás, todo lo tendrás, todo lo serás. Si tienes en tu vida el premio mayor. El premio mayor, el premio mayor, el premio mayor es para ti, te lo vas a ganar. El premio mayor, el premio mayor, el premio mayor será por siempre tu felicidad. Si tú quieres bailar, si tú quieres pasión, el premio mayor. Si tú quieres salud, si tú quieres calor, si tú quieres calor, el premio mayor. Todo lo tendrás, todo lo tendrás, todo lo podrás, todo lo tendrás, todo lo serás. Si tienes en tu vida, te lo tendrás, todo lo tendrás, todo lo tendrás, todo lo tendrás, todo lo tendrás. El premio mayor, el premio mayor. El premio mayor, el premio mayor, el premio mayor será por siempre tu felicidad. El premio mayor, el premio mayor será por siempre tu felicidad. El premio mayor, el premio mayor. El premio mayor, el premio mayor, el premio mayor, el premio mayor será por siempre tu felicidad. El premio mayor, el premio mayor será por siempre tu felicidad. El premio mayor, el premio mayor será por siempre tu felicidad.